Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de otras nuevas dos figuras de Transformers Kingdom War for Cybertron y en esta ocasión se tratan de Ractonite y Arcee, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Ractonite en su modo, no, dentro de su caja, está la parte frontal de su caja bueno, y acá podemos ver también el empaque visto desde el costado, visto desde arriba y desde el costado izquierdo acá podemos ver la parte frontal del empaque de Arcee y acá podemos ver el empaque de esta misma Arcee desde arriba y desde el costado izquierdo y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao